Música Música Esta noche a las 21 a 30 horas se juega la revancha de la Copa Libertadores entre Boca y River, los equipos más importantes de nuestra Argentina. Video noticias, salió a la calle y te cuenta la opinión que dijeron los sanrafalinos del partido. Esta noche se juega la revancha del Superclásico. ¿Algún resultado que tengas en mente? Bueno, obviamente ojalá gane River, ¿no? ¿Un resultado? Para mí empatan 1 a 1. ¿1 a 1? Sí. Gracias, Mauro. ¿Nos merece algún equipo usted? Boca. ¿Qué dice del partido? ¿Cómo se puede llegar a...? Está complicado. ¿Algún resultado? El resultado y el empate de la serie. ¿El empate? Sí. Perfecto. Gracias. ¿Algún resultado? Yo soy de River. Hinchado de River, ¿qué resultado estimás? Estoy tranquilo, pero estoy caladito. Hasta que no se termine el partido. Es decir, ¿no están confiados todavía? Todavía no. Faltan 90 minutos. ¿Qué resultado esperás? 1 a 0. 1 a 0. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Hinchado de qué club? De River. ¿De River? ¿Algún resultado para esta noche? Para mí va a estar peleado, pero va a ganar medio de la mamá. ¿Y qué pasa si Boca le da vuelta a la serie? La hecha porque atiende. Por un empate, porque si no atiende a partido, la gente... Si juega buen fútbol, va a estar todavía. Perfecto. Gracias. ¿Hinchado de qué equipo es usted? De Boca. ¿De Boca? ¿Cómo ves el partido para hoy? ¿El tatuaje? A ver qué se alcanza a ver. ¿Cómo ves el partido para hoy? Bien, bien. ¿Lo da vuelta? ¿Lo da vuelta a Boca? Se arma, vale. ¿Y si no se da vuelta? Y bueno, hay que seguir aguantando nomás. Está bien, gracias. ¿Algún resultado? Tres a cero. Gracias. ¿Hinchado de algún club? Boca. Hoy se juega la revancha del Superclásico de la Copa Libertadores. ¿Algún resultado? Dos a uno. Dos a uno gana Boca. Gracias. De Quilmes. ¿Hinchado de Quilmes? Esta noche se juega el Boca-River. Un hincha imparcial. ¿Qué mirada tenés del Clásico? De la revancha. No, espero que sea un partido normal, un partido bueno. Nada más hay que no haya lío. Dos a cero ganó la ida River. ¿Algún resultado que te arriesgues a decir en la vuelta? Como hincha imparcial, ¿no? Y con hincha imparcial, yo pienso que River va a ser un partido, pero va a salir empatado con Boca. Vale. Gracias.